Los hombres crearon dioses y también la gran ciudad Pero siempre tienen algo, algo para rechazar Por ejemplo, mis ideas, ¿a quién le puede importar? La verdadera importancia a ninguno se la dan La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris Aquí en Longchamp Abandone totalmente lo que usted pueda pensar Si es que tiene algún signo, puede decir algo especial No pretenda tanta suerte, nadie lo va a escuchar No notan la diferencia, lo que ocurre de verdad La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris Aquí en Longchamp Longchamp Cuando algo indiferente posa en los ojos de Dios Nuestro pasado presente necesita algo de amor El salir del mecanismo, eso lo puede afectar Mantenerse en el anonimato, eso es fundamental La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris Aquí en Longchamp 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 ¡Gracias! ¡Gracias!